9, 10, 10, 11 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 5, 7, 10 6, 7, 10 Está pesada la subida, eh Pagas que me entrevista, eh Veas 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 todos los toques que están allí Nada, Don Marina Y esto acá es el conquistador El hotel It's me with you Don't go back now Gracias 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 Gracias.